De los cinco que estábamos haciendo faltan dos y faltan tres kilómetros, de acuerdo. Entonces, de aquí pasamos con esto, con el valor de la vía, con esto terminamos, vamos a dejarle recontra señalizado, muy bien preparado y digamos, listo, vamos a hacer una asamblea cantonal para conversar con la gente sobre el tema del sistema del peaje y por otro lado inmediatamente Asfaltar pasará a, así me ha comunicado el ingeniero Montesinos, el gerente que pasa a la ramada Nabón. Básicamente por un tema de liquidez, sin embargo hay que construir un modelo de gestión porque definitivamente la ciudadanía tiene que saber que no podemos pagar, digamos, estabilizar la vía, arreglar y luego no tenemos cómo hacer el mantenimiento. Entonces es necesario que la población nos apoye y en esa línea estamos pensando en que la vía arreglada, la gente nos ayude con un sistema de peaje. Ya lo que estamos arreglando, que tiene una infraestructura básica que hicimos para poder tender el asfalto. Ahora que venimos a tender el asfalto, ellos abren la vía y destruyen sin ningún permiso la base sobre la cual se tiende el asfalto. Entonces eso tiene un perjuicio económico que valoraremos, no sé, son 25 mil dólares, por ahora son 25 mil dólares, pero si evaluamos todo el tema del kilómetro 3, sí tendrá otro valor. Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos es levantar un sistema interno de control que nos permite la ley y que yo creo que Ecuador Estrategia debía haber tenido la precaución de informar. Nosotros entendemos que es el alcantarillado que es para Chumblín. Nosotros entendemos que es correcto, si hace dos días nos... Pero por lo menos coordinen y pidan permiso, pues. Es una barbaridad ya, o sea, aquí ya no hay ley, ya no hay autoridades locales, ya ellos son los que hacen, deshacen las vías. Por Dios, yo le pido al gobierno, si es una falla administrativa de Ecuador Estratégico, me parece correcto. Al arquitecto Pinos es, no, el Bayron es, el Bayron, por favor, o sea, si el arquitecto Bayron Pinos sabe perfectamente, porque él trabajó y fue funcionario nuestro, que tiene que pedir permiso. Es una barbaridad como desperdician plata del pueblo. Entonces, les hago un llamado para que nosotros hemos procedido a comunicar, para que efectivamente lo hagan, lo hagan bajo el permiso, para que nosotros podamos, para que se ahorren recursos, nosotros podemos dejar en esa parte, claro, reprogramar la obra. Pero no avisan aquí, en este país es Dios ni ley. O sea, aquí sí, todo se hace desde Quito, y cada uno es más jefe que otro. Y eso es una barbaridad. Así que yo les pido, de favor, que ustedes se acerquen a ver qué es lo que se está haciendo, y nos ayuden también a hacer público que esto no puede pasar. Señor prefecto, ¿qué van a hacer entonces? ¿Cómo van a hacer? No, nosotros les vamos a comunicar, ya les, el día de hoy, ayer dispuse que se les comunique, desde el departamento jurídico, en base a un informe de infraestructura vial, se hace un informe jurídico, y se les comunica, ellos tendrán que contestar. Si no contestan, se les vuelve a comunicar, se les da tres días de plazo, y si no, se les levanta una coactiva.